El mensaje para todos es que la vida se respeta sin importar qué raza o qué ser eres habitando este mundo. La vida es bella, la vida es única y los animales no tienen la facilidad de comunicarse con los otros, pero es deber de nosotros atenderlos perfectamente. Bueno, cuando llegamos y vimos algo, pues la gente miraba que era como algo cotidiano, ver a un perrito tirado en el piso, pero algo nos indicó que había algo especial con ese perrito, con ese ser, y nos acercamos todos a ver qué era lo que sucedía porque no lo veíamos muy bien. Nos encontramos que era un animalito, un perrito que necesitaba ayuda tal vez, y eso fue lo que nos hizo alarmar y estábamos esperando y no esperamos más nada y empezamos a caminar sin conocer el pueblo y empezamos a correr y todo se dio para que llegáramos rápidamente aquí a donde nos ayudaron nuestros amigos veterinarios. Mira que fue algo muy lindo y es que hoy creo que a través de Rigo aprendimos que la labor social, no solamente con los seres humanos, sino con todo el planeta Tierra y con todos los que estamos ahí vivos, y también nos enseña que no hay nadie más grande ni superior a nadie, sino que todos somos iguales y todos merecemos atención, y hoy a través de Rigo podemos atender a muchos otros animales de aquí y poderlos acompañar desde nuestra labor, así que fue algo maravilloso y le doy gracias a Dios y a Él. Realmente es conmovedor ver cómo se entregan en su trabajo y cómo realmente podemos ver que en cada ser vivo hay un alma y de ello tenemos que aprender, que así estemos nosotros en este momento arriba o abajo, como lo decían ellos, pues realmente tenemos un compromiso con la naturaleza o con un ser celestial, como quieran llamarlo, tenemos un compromiso entre nosotros como hermandad, tenemos un compromiso con otros seres vivos, tenemos compromisos con otros seres humanos, y si hoy yo tengo una galleta, pues yo puedo partir media para alguien que no lo tiene, eso fue lo que hicimos con Rigo. Pensamos fuertemente por la zona, es un lugar bien tropical, entonces pensamos bastante en Erlichia, hemoparásitos, posibles hemoparásitos, es un paciente que viene muy deshidratado, con procesos convulsivos, con que no tenemos muchos medicamentos en esta zona, y pues a causa de eso no podemos salvar la vida, encontramos que también estaba bastante anémico, sus mucosas muy pálidas, y por ende pues no logramos, digamos que darle una solución a ese caso. Eso nos hace darnos cuenta, cómo podemos inteligentemente tomar el aprendizaje de la situación, y soltar el sufrimiento, porque digamos que siempre vamos a tener momentos difíciles, tristes, o que tal vez no podamos comprender, pero lo bueno es ponerle un límite al sufrimiento, y saber que esas cosas que están afuera no tienen por qué afectarte por dentro. Y como lo hicimos hoy, hacemos un círculo en donde damos gracias por el aprendizaje, por el sentimiento, por ese placer de estar vivos y poder sentir y vivir estas cosas, quedarnos con lo bueno y olvidar un poco el dolor y lo malo que pudo haber estado. La gente tal vez siempre piensa que todo es normal y si no te afecta a ti no le pone interés, pero cuando tú tienes un corazón grande y ves que siempre todo el mundo siente, tú también sientes, y si las cosas se conectan tal vez nos conectamos, por eso nosotros somos para ayudar, para ayudar a la vida y tal vez de pronto también para despedir y acompañar en el sueño final.